las breves de la información un fenómeno peculiar está pasando con donald trump por lo general cada vez que dice algo donald trump se queda no se queda como testimonio el día de hoy donald trump bueno el día domingo donald trump establece en una entrevista en una entrevista con fox news publicado el pasado domingo donde establece que le ibas a le iba a subir los aranceles un 60% a china fui a ver el vídeo y adivinen que ya no está el vídeo y me llama mucho la atención desde que yo sepa inglés y que entienda todo fluidez fluidez dentro de lo de lo que cabe le iba a poner los los títulos y va a ver a ver en qué momento habla y si hay que buscar el contexto que le va a poner el 60% de aranceles pero algún pretexto debería de tener permite bajar el vídeo me llama mucho la atención dije bueno como viene de un portal pro ruso lo que es rt rusia tu ley dije bueno esto ha de ser falso no ha de existir evidencia de esto bajaron el vídeo pero adivinen que esto no es así expansión que también es un portal de empresarios donald trump dice que eeuu tiene tiene que imponer aranceles a china y está hablando de imponer tarifas incluso mayores del 60 por ciento recordar que no sería la primera vez si donald trump gana que le ponga aranceles ya le había puesto aranceles a lo que era al acero aranceles a otras a otras tecnologías esto no es realidad pero solamente era un 30 si no mal recuerdo entre 30 y 40 por ciento pero esta vez está pidiendo un 60 por ciento y ojo porque cuando lo hace donald trump también contesta china en el aspecto de todos los productos que querían entrar o querían salir de china que eran de eeuu también le usos para hacer es decir aunque es donald trump sea una estrategia esto va a traer grandes consecuencias y sí sí creo que sea una estrategia de campaña la primera campaña fue la estrategia de golpear a los migrantes y sabe muy bien que ahorita en texas está la situación muy tensa muchos están a favor de lo que está haciendo greg abbott y otros están en contra y está muy polarizado todo esto que es lo que establece pero regresando con los aranceles establece el candidato presidencial de donald trump que volverá a imponer aranceles a china si el si es elegido en noviembre y que podría superar el 60 por ciento tenemos que hacerlo dijo trump en una entrevista emitida el domingo en el programa fox news donde te vuelvo a insistir ya no está el vídeo es un day morning futures quieres quiero decir mira el mercado de valores casi se desplomó cuando se anunció que gané las primeras primarias de agua con un récord y luego cuando gané en el nuevo hampshire el mercado de valores bajó como la espuma dijo refiriéndose a los a los caucos de iowa y las primarias de nuevo jefe de enero sobre el informe que dice que está considerado imponer aranceles del 60 por ciento a los productos chinos y este elegido donald trump no yo diría que tal vez va a ser más que es decir más que el 60 por ciento trump es favorito para ser el candidato de aquí ya le empiezan a echar flores pero es algo interesante que esto y estas medidas ya lo había tomado y es algo interesante que la única miren la única posibilidad que pueda existir el día de hoy y estoy hablando estoy hablando nada más exclusivamente de eeuu es para el mundo si llega biden va a traer las mismas consecuencias no seguir con lo mismo llega donald trump también es seguir con lo mismo pero se va ahora a enfocar en china es decir crear un nuevo conflicto ya tienes el conflicto ucrania en este conflicto en israel y ahora vas a hacer otro no pero esta es una potencia de economía donde todavía tienes lazos es algo interesante que donald trump tiene esta esta este imán de traer más problemas y la única solución es que llegue john kennedy es algo interesante que ya varias encuestas de kennedy que lo ven por muerto ya está mínimo alcanzando los porcentajes de dos dígitos siempre está a nueve siempre está nueve ya va a alcanzar a 10 a 11 12 sería la única alternativa y ojo con el dato no estoy diciendo que que también sea una de las este de los favoritos de que vaya a traer prosperidad todo esto no yo sé que va a seguir la misma línea de interferencia pero mínimo se van a calmar las cosas porque biden ya sabemos hacia dónde va dónde va a donald trump te lo está diciendo ya no te lo está te lo está pintando ya te está diciendo y mínimo john kennedy pues le va a costar trabajo no en el aspecto de mover un gabinete mover todo lo que es todo un aparato del congreso en el aspecto de no creerle porque elegiste desprestigiarlo no es tan interesante lo que se está viviendo el día de hoy ya están las breves de la información